Con adrenalina lo que da Flor de Piel, muy contento por saber que sigue viva la música de un servidor acá en Los Ángeles. A pesar de que no me he despegado de acá de Los Ángeles, que bien fue la plaza que nos vio nacer artísticamente hablando. Pero de repente sí siento como una lejanía. Ahorita, gracias a Dios, yo creo que quité todos esos paradigmas, se puede decir, que tenía. No, hombre, nos respondió a todo dar la gente, el público acá y nos llevamos un gran sabor de boca. ¿Cómo piensas de lo que pasó en los atentados? ¿Cómo qué, perdón? ¿Qué es tu pensar en los atentados? Híjole, ha sido una pregunta muy recurrente, la respuesta va a ser igual, pues qué, 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 mucho desconcierto, mucho desconcierto, miedo la verdad también, de pensar que esto se nos salga de las manos. Que ya se salió de las manos, o sea, 50 víctimas, 50 muertos o más, no tengo el número exacto, ahí disculpen. Bueno, pues no es un juego ni cualquier cosa, obviamente está grave la situación, ojalá, ojalá y vaya el gobierno, no nada más norteamericano, el gobierno mundial pueda acabar con esto, ¿no? Porque de verdad que sí, sí se vive con un poquito de miedo, ¿no? Viviendo o estando en estas ciudades tan concurridas de la Unión Americana, pues sí, como que dices, nada más esperar, esperar, ¿de dónde? Pues está canijo. ¿Y hermanos latinos? No, desde luego, desde luego, este, te digo, hace 15 días andábamos por Orlando, Florida, trabajando allá, y ahora recibir estas noticias, pues tan terribles, la verdad, no sé cómo calificarlas, más que así, pues no, no es nada grato. Última pregunta, ¿cómo se va a pasar el día del padre? ¿Cómo va a pasar el día del padre? Esperemos que, también que, que con la familia, con mucho cariño, muy apapachado, creo que es de los pocos días que, eh, que uno se debe dejar creer, la verdad es que eso es, yo creo que es el día del padre, en mi caso que tengo la dicha y la fortuna, y mi cumpleaños quizá, pero más el día del padre, entonces, pues ojalá que, que se acuerden bien la familia de uno. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.